Benvisión, Benvisión, Benvisión Recordando ese día en que te conocí Me emocioné Se me acabaron las palabras cuando yo te vi Me enamoré En tiempo de frío, frío, te convertiste en mi abrigo Baby, yo te necesito, cito Nunca me imaginé la dulzura de este amor Siempre quiero estar contigo, digo Bendición, cada día a tu lado es un sueño Mi bendición, eres mi regalo del cielo Bendición, un reflejo del amor de Dios Es tu amor Eres mi sueño hecho realidad Y en tu amor encontré Bendición, bendición, bendición Han pasado muchos años desde que te conocí Y te puedo decir que me sigo emocionando La vida no ha sido fácil, pero juntos tú y yo Paso a paso podemos lograrlo En tiempo de frío, frío, tú eres mi abrigo Baby, yo te necesito, cito Baby, yo te necesito, cito Nunca me imaginé la dulzura de este amor Siempre quiero estar contigo, digo Bendición, cada día a tu lado es un sueño Mi bendición Eres mi regalo del cielo, bendición Un reflejo del amor de Dios, es tu amor Eres mi sueño hecho realidad, y en tu amor encontré Valió la pena esperar, porque contigo me di cuenta Cada día te agradezco un sueño, mi bendición Eres mi regalo del cielo, bendición Un reflejo del amor de Dios, es tu amor Eres mi sueño hecho realidad, y en tu amor encontré Cada día a tu lado es un sueño, mi bendición Eres mi regalo del cielo, bendición Un reflejo del amor de Dios, es tu amor Eres mi sueño hecho realidad, y en tu amor encontré Eres mi regalas Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición